Jesús Nazareno Razo de misericordia Me abrazas con tu amor A tu casa vuelvo Ahora que me has liberado Y tu perdón me has regalado Quiero ser signo de tu amor De tu amor Señor Son más iglesias que caminar Y debemos ser instrumentos De tu misericordia Dios Confieso que es tu amor Y tu infinito amor Los iluminan de oscuridad Y me da vida nueva Eres Jesús Nazareno Razo de misericordia En ti encontré el perdón A tu casa vuelvo Eres Jesús Nazareno